No me cansaré de decirlo, pero está claro, muy pero que muy claro, que los jueves es nuestro día de competición europea. Como digo, es que no me voy a cansar de decirlo, porque día tras día no lo confirman tanto Real Betis Balompié como Real Sociedad, como incluido el vídeo que veréis en el día de mañana de Conference League, el Villarreal. Porque, hablando de los dos equipos de Europa League, ya han conseguido algo, que es asegurarse los dos un puesto en la siguiente fase. Si quedan primeros, recordar, octavos de final. Directamente, si quedan segundos, dieciséisavos de final. Ninguno ha asegurado su primera plaza, pero el Betis lo tiene muy pero que muy sencillo. Hablando del equipo de Pellegrini, se enfrentaban el partido de las 6 y 45 a la Roma de Jose Mourinho. Y vimos un partido muy pero que muy igualado. Vimos a un Betis muy competitivo en la primera parte. Que sí que es verdad que faltaron ocasiones, yo creo que por parte de los dos equipos, para mí tuvo un poquito más la Roma del dominio en campo rival. Y sobre todo, en esa peligrosidad, en esa área que ocupaba Claudio Bravo, en el Real Betis Balompié. Pero como digo, vi a un buen Betis. Vi sobre todo en la primera parte a un Gran Canales, con mucho movimiento por dentro, generando muchos espacios. Un buen Rodri Sánchez también. Estuvo muy bien el número 28, el Real Betis Balompié. Y sí que es verdad que, como digo, faltaba ese último pase. Faltaba esa llegada con claridad de un Williard. Yo sé que estaba en la punta de ataque. Lo vio Pellegrini claramente en la segunda porque lo cambió por Borja Iglesias. Pero como digo, el Betis en la primera parte estuvo muy bien. Culminó todavía más con un gol de un Sergio Canales que, como bien se dijo en la retransmisión, creo que fue Guilluzquiano, que hay que intentarlo. Es que esas cosas hay que hacerlas. Hay que buscar los disparos desde fuera. Hay que buscar, en este caso, en la frontal o un poquito escorado a cualquier banda. Hay que intentar disparar cuando ves que no puedes entrar al área rival con facilidad. Y así fue. Hablamos ya mucho de la Roma en esos análisis previos, tanto en esta jornada como en la jornada anterior. Es un equipo que sufre mucho con disparos desde la frontal. Se mete muy hacia adentro. En esa defensa de 5 que tiene, mete a mucha gente en su propia área y deja muy despoblada esa frontal que aprovechó a la perfección Canales que, como digo, con un poco de suerte, un rechace en Ibáñez colocó el balón dentro de la portería de Rui Patricio. Hay que decir que a pesar de que el Betis se adelantara, vimos una segunda parte un tanto más diferente. Ya lo notamos en los minutos finales de la primera en la que le anunan un gol a Velotti por un fuera de juego, que es claro, pero es Pinacciola, que tenía mucha profundidad por parte izquierda. Gana, por supuesto, su duelo centra y está Velotti, que rematar de cabeza es lo que mejor se le da a Alex del Torino en su nueva aventura, en este caso, en la Roma. Salió José Mourinho, hay que decir, bastante ofensivo con tanto Temi Abram como Velotti en la punta del ataque. Pero como digo, en la primera parte no se notó, pero en la segunda el problema que tenía la Roma estaba claro y era el pivote defensivo. Dos pivotes demasiado, en este caso pensando en un resultado más conservador que en ganar el partido porque eran Cristante y Matic. Lo ve José Mourinho claro y quita a Matic en los primeros minutos y saca a Camara, el ex del Olimpiakos, que le aportó verticalidad, velocidad y que en los metros finales tuviera más gente la Roma porque la salida de Matic o el puesto de Matic no era necesario ya con Cristante y se vio en la segunda parte, como digo, en una Roma más ofensiva. Y así lo hizo porque, a pesar de la revisión del VAR, es una jugada en la que gana la espalda a Camara. Llega también Velotti, que es el primero que toca el balón y hay que decir realmente, milimétricamente en ese toque de Velotti la pelota está un milímetro por delante de la posición de Camara que recibe el balón y luego vuelve a darse la Velotti para que hiciera el 1-1. La Roma estuvo muy bien en esos minutos iniciales de la segunda parte, incluso alargaba la segunda también. Sí que es verdad que al final del partido se relajó todo un poco y logró el empate el Betis. Este empate, ¿qué quiere decir? Que ya asegure al 100% su pase a la siguiente fase y el Ludo Goretz que ganó su partido contra el Helsinki con 7 puntos, pues es el próximo rival en este caso del Betis. Si le empata o si le gana al Ludo Goretz ya asegurará al 100% la primera plaza de grupo. Así que el Betis, como digo, simplemente necesita un puntito más para asegurar ese primer puesto. Pellegrini lo tenía claro y sobre todo al final del partido protegió ese resultado porque era muy bueno, en este caso para el Betis, hablando de esta fase de grupos de Europa League. Vamos al siguiente partido que fue más sencillo para el conjunto español. Un equipo que no ha perdido en esta Europa League. Son 4 de 4, son 12 puntos de 12 posibles. La Real Sociedad de Immanuel Alguacil que está irreconocible en algunos partidos en ataque. Veníamos en la previa hablando del partido contra el Villarreal, un equipo que tuvo muchas ocasiones y que fue como el del año pasado, poco efectivo y sobre todo protegiendo la portería. Pero es que en la segunda parte contra el Sheriff de Tirastopol, recordar todo el partido condicionado por la expulsión en los minutos 30-35 de uno de los centrales del Sheriff, que iba un poquito sobrepasado, sobrepasado iba en este caso en el partido. Le podían haber sacado la segunda amarilla bastante antes porque hizo dos o tres entrabas que eran de tarjeta y él ya había recibido una tarjeta en los primeros minutos. Pero como digo, está condicionado porque al final de la primera parte la Real Sociedad consigue adelantarse en el marcador con un gol de Sorlock que está en un estado de forma tremendo. Lo comentaba ayer que me parece uno de los jugadores que ha mejorado mucho respecto al año pasado y que sobre todo tiene más efectividad, recordemos que Sorlock solo hizo siete goles la temporada pasada y está teniendo un aspecto goleador que no tenía, como digo, el año pasado y siendo importante cuando más el equipo lo necesitaba. Las lesiones de Sadik, Oyarzabal, se va Isaac, Carlos Fernández está entrando ahora mismo en dinámica después de las lesiones graves que ha tenido. Así que como digo, cuando era más necesario, Sorlock está apareciendo el nurugo y es un jugador que ya lo ha dicho varias veces, Immanuel Aguacil, que le gusta mucho. La Real Sociedad, como digo, en este caso estaba muy bien, estaba generando ocasiones en la primera parte, estaba siendo más dominador. Fijaos que la estadística total de disparos son 27 al acabar el partido de la Real Sociedad, 8 a puerta y el Sheriff no disparó ni una sola vez entre los palos de Alex Ramiro. Por lo tanto, como digo, vio Immanuel que tenía oportunidad de sacar a los jóvenes, de sacar a jugadores que tuvieran mucha hambre, como Carricaburu, como Robert Navarro, que este último finalmente fue el mejor del partido, porque con una asistencia a Diego Rico en el segundo y un gol en el tercero, asistencia de Takekubo, que también está demostrando ser un gran, gran jugador, la Real Sociedad consiguió este resultado tan abultado de 3 a 0, incluso esperando la noticia en el otro partido, porque el United hasta el minuto 93 iba empatando 0-0 contra la Monia de Nicosia. Viendo las estadísticas, no he visto el partido, pero la verdad que el portero de la Monia de Nicosia tendría que estar hasta aquí arriba, porque eran más de 30 disparos los que había efectuado el Manchester United al acabar el partido. Tuvo, en este caso, ese puntito de suerte que se tiene que tener en algunos momentos y McTominay hacía el 1-0, así que ¿qué quiere decir esto? Que la Real se coloca con 12 puntos en el primer puesto, sigue en solitario líder de este grupo, ya tiene asegurado el pase a la siguiente fase después de esta victoria contra el Sheriff de Tirastopol, porque en esta tercera posición este mismo Sheriff solo tiene 3 puntos, ya son 9 diferencias y que está totalmente clasificado para la siguiente fase, pero como ya hemos dicho muchas veces, se va a tener que medir seguramente la última jornada al United en casa en el Real Arena para decidir quién es primero. Tiene una ventaja de un gol, así que un empate le serviría a la Real contra el United para quedar primera de grupo. Antes hay que ir al enfrentamiento fuera de casa contra el Omonia Benicosia y ganar. Ya se le complicó este rival en casa a la Real Sociedad, no hay que pinchar. Sí o sí no hay que pinchar porque ya que tienes la ventaja contra el United, vamos a aprovecharla. Como digo, los dos equipos del Europa League ya están clasificados para la siguiente fase y en este caso nosotros estamos muy pero que muy contentos porque tanto Real Betis, Balompié como Real Sociedad los vamos a ver en esas fases previas a octavos de final, mínimo, si no octavos de final directamente. Recordar que 16avos es los enfrentamientos del segundo del grupo, en este caso del Europa League, al tercero del grupo de la Champions League. Siempre complicado. Así que con esto nos vamos, ya sabéis que podéis dejar un comentario, un like si os ha gustado el vídeo y por supuesto seguir todos los canales, tanto YouTube que es totalmente gratuito suscribirte como twitch.tv barra jabatete en el que también es totalmente gratuito darle al follow, darle a seguir y las redes sociales jabatete barra baja y grigate en Twitter e Instagram y arroba jabatete en TikTok. Así que espero que os haya gustado y chao, chao, chao.